¡Maldita tos! Hace tiempo que dejamos atrás el desierto, pero no se me va. ¿Qué es lo que fuma, Chris? Es horrible. En cualquier caso, ya está bien. Odio interrumpir, pareja, pero deberíais venir a la cantina. La mesa casi está servida. Gracias, Stepan. Iremos enseguida. ¿Nos vamos, Artyom? ¿O nos quedamos un ratito más? ¿Se está tan bien? Verás, Artyom, he estado pensando en Stepan y Katia, en ti y en mí, en lo afortunados que somos. Con mis padres todo fue distinto. Fue peor. ¿Te he contado cómo murió, mamá? Claro que no. Fue por culpa de papá. Antes era todavía peor. Solía volver a casa del cuartel y empezaba a beber mientras se quitaban las botas. Entonces se peleaban y después él desaparecía durante una temporada. Y mientras estaba fuera, ella también empezaba a beber. Y lloraba cuando estaba sobría. Cuando estaba borracha, se ponía soñadora. ¿Sabes cómo solía llamarlo? Solo A. Me abrazaba y me decía, un día A, tú y yo nos iremos a Vladivostok, la ciudad donde nací. Y desde allí a un pueblo a la orilla del mar. Yo tenía cinco años y no entendía gran cosa. Pero me imaginaba vívidamente ese pueblo y el océano. Porque creía en lo que decía. Y entonces se suelchidó. Ingirió alguna clase de veneno. Papá dejó de beber tras la muerte de mamá. Nunca me había prestado mucha atención, pero ahora que mamá no estaba, no me dejaba sola y me llevaba a todas partes con él. Solo hablamos de ella un par de veces. Tenía una muñeca, Shanna. Jugaba que era mi hija e íbamos al océano juntas. Después papá la escondió. Me dijo que se había perdido. Probablemente no quería que me obsesionara con él sola. Mira por dónde. Todo va perfecto. Adiós. Síguenos. Síguenos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Algo me dice que a Liosha va a centrarse más bien en comprobar si allí hay amazonas o mujeres en general. ¡Estupendo! Estamos listos. Sinceramente le envidio a este pan. Tiene una familia, una esposa y una hija. Sin tener que preocuparse de cambiar pañales o dolores de barriga. La envidia es mala. No somos de los que huyen de los pañales, coronel. De hecho, estamos planeando darle un hermanito a Anastia. Si a ella le parece bien. Yo preferiría una hermana. Podríamos jugar juntas a las muñecas. Cuidaría de ella. ¿Podrías jugar a Esparta y las fuerzas especiales con él? ¡Oh, basta, Estefan! Ya hemos tenido suficientes operaciones. No sé usted. Perdió, estoy cansado. Me gustaría retirarme. ¡Ya es hora de vivir un poco! ¡Ahor no puedes retirarte! ¡Eres muy joven! ¡Estoy viejo, Anastia! ¡No, no lo estás! ¡Ah! Dijiste que la envidia era algo malo, Anastia. Pero, ¿qué le hago? ¡Madre te tiene a ti! Pero Diana no tiene una niñita tan lista como tú. ¡Papi! ¡Nada de Paki! Es normal que una veintiñera lo piense mi hijo. Pero a mí le encantaría tener nietos. Les enseñaría las tácticas de guerra. ¡A disparar con ambas manos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Podría ir a visitarte! ¡Claro! ¡Bienvenida, Anastia! Lo malo es que el abuelo Miller no se rendirá hasta tener sus propios nietos. ¿Has oído eso, Artyom? No sé qué más decir. ¿Es hermosa, deportista? Sí, soy la mejor conducción. Comprendo lo de no tener hijos en el metro. Oscuridad, tuberculosis, ratas, mutaciones. Pero, ¿a quién? Vale, papá. Esta noche trabajaremos en solucionar tu problema. A propósito, un brindis por la repoblación del planeta, por los niños. ¡Sí! ¡Por los niños! ¡Por los niños! ¡Vaya! ¡Es un gran cojo! ¡Por la nueva colonia! ¡Porque crezca y prosperidad! ¡Por la nueva colonia! ¡Por la nueva colonia! ¡Dios! ¡Y porque se unen más mujeres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, Aliosa. No creo que deba preocuparse en absoluto. Si tenemos éxito, se nos unirá más gente. Gente buena y honrada. Seguro que también han sobrevivido. Bueno, si aparecen malas personas, se arrepentirán de haberlo hecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, por supuesto! Cuando limpiemos las malas hierbas aquí, tendremos que pensar qué hacer con Moscú. Eso es verdad. ¡Por el amor! ¡Por el amor! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Uf! ¡Está fuerte! ¡Este pan, toca un poco más! ¡Este pan! ¿Podrías tocarnos la de...? ¡Oh, sí! ¡Este calor es... ...verdadera placer! ¡Una parte insoportable! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una parte insoportable! 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 ¡Gracias! 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 Como puedes ver, estoy limpiando las armas tras el paso por el desierto. Siéntate conmigo, Artie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.